Sí, así es correcto. Bueno, pero antes que nada, agradecerle al presidente municipal, Guillermo Lovato, que siempre ha tenido todas las atenciones con nosotros y ha prestado mucho interés en que el ganado de aquí, que circunda Zacapuastas, en sus comunidades, pues se ha aretado, se ha muestrado contra los celos y tuberculosis, como lo comentan el médico, es de interés también de salud pública, puesto que se transmiten también al ser humano. Es una campaña constante que tenemos, y bueno, necesitamos de ese apoyo y de ese entusiasmo del presidente municipal para poder lograrlo. Entiendo que también sus representantes de comunidades están haciendo el trabajo, están haciendo la labor, la tarea. Acabo de ver la relación que tiene ahí de ganado, el censo de ganado que se presentó. Esta labor que también ya la hicimos en Teciutlán, con muy buenos resultados. También ahí el presidente Antonio Vázquez también nos prestó atención y es la labor que venimos haciendo. Como lo comentábamos hace rato con el comité, son gente que no precisamente son nuestros asociados, son gente que muchas veces tienen poca información acerca de la importancia de las campañas de aretado, de muestreos, y bueno, queremos manifestarlo de esta forma. Y obviamente necesitamos total apoyo del presidente municipal. De otra forma es muy difícil. Nuestros agremiados normalmente tienen ese interés, están enterados de la importancia del aretado, y nuestra propuesta es realizar este trabajo en un término no mayor a dos meses para que al día 15 de diciembre ya la mayor parte del ganado que se encuentra a los alrededores ya esté aretado y también muestreado, ¿no? Muestrado para saber también en qué condición sobre brusel y tuberculosis se encuentra el ganado que circunda aquí, Zacapuasca. Sí, la propuesta que le hicimos al presidente es apoyar con 2.000 aretes para empezar con este trabajo. 2.600 son los animales, 2.640 son los animales que se tienen censados sin arete. Entonces estamos cubriendo casi el total de los animales. Veremos qué hacemos más adelante con los restantes, pero la intención es cubrir al 100% toda persona que esté interesada. Sabemos que de repente hay cierto recelo, cierta duda sobre la importancia del aretado, pero pues esto se tiene que dar porque ya es una condición para movilizar el ganado y es una condición también para introducirlo al rastro y también es un instrumento que tenemos nosotros para poder saber qué ganado se está movilizando y que el ganado que se movilice vaya de forma correcta, de forma legal. Es un apoyo que tienen las casetas, los policías, que también nos estamos apoyando en ellos para que sepan que ese ganado va correctamente. Y son pequeños productores a los que les pedimos la documentación que es muy básica, muy básica, que es identificación, que es comprobar la propiedad de la tierra. O son algunos documentos que con apoyo del ayuntamiento también los consiguen. Es algo básico. Se necesita la voluntad y creo que la hay. Entonces cubriríamos por completo las expectativas de esta propuesta de aretado y de muestra. Sí, para el día 15. Esperamos ya que todo el ganado esté... Digo, por ley, por ley, a partir de noviembre, todo el ganado... Digo, es una ley que sale a nivel nacional. El ganado que se movilice debe ser con arete. Existían otras formas de hacerlo. Existió en algún momento hasta el fierro para el ganado de registro, hasta el fierro era... El número seriado en el ganado de registro era opción para hacer los maestreos. Hoy en día, el único instrumento que tenemos legal es el CINIGA. Y es por medio del arete amarillo. Tenemos totalmente el apoyo. Siempre que nos hemos presentado, les hemos pedido... Digo, esto no se puede hacer de otra forma. Más que con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Rural. Con el apoyo del Comité de Fomento y Salud Animal. En este caso, con el apoyo del ayuntamiento. Con la disposición también que tienen las asociaciones ganaderas y la Unión Ganadera. No hay otra forma. Porque además, la intención es hacer el trabajo, hacer la labor y cubrir las expectativas del aretado y del muestreo del ganado. Son condicionantes ya para la movilización. Sí, el arete cumple con varias funciones. No, la identificación es una. Muchas veces es un instrumento para quien tiene ganado, quien no lo enumera, para identificarlo con su número seriado. Porque es un número seriado para la cuestión sanitaria. El único número que puede ir dentro de las hojas que emiten los folios de brusel de tuberculosis, los números que están permitidos son los del cíniga. Cumple la cuestión sanitaria también. La cuestión de identificación para quien en su momento no ha marcado su animal. Porque todo arete, todo el número seriado que tiene el arete, tiene un origen. El propósito es cumplir con los objetivos de origen y trazabilidad de la red. Un origen, cuando se da de alta ese número, se sabe quién es el productor, dónde está su propiedad, a qué municipio pertenece. Y cuando él lo vende, puede venderlo a otro propietario. También se especifica dentro del sistema que se tiene del cíniga, qué propietario es, a qué municipio, a qué estado se fue. Esa es la trazabilidad, la trazabilidad que se tiene. Y el destino final, que es el rastro. Entonces, realmente cumple con todo ese requisito. Estamos implementando un nuevo sistema que se llama REMO, que es el registro electrónico de movilización, donde todo esto que te platico va plasmado ahí dentro del mismo sistema y nos va a permitir en cualquier momento, en el momento que nosotros metamos los dígitos del cíniga, nos dice exactamente cuál ha sido el destino de ese animal, desde su nacimiento hasta su destino final, que puede ser la venta, que puede ser venta para recría, o que puede ser para rastro, o que puede ser para otro estado. Osvaldo Artis Ramos, servidor. Mire, a partir de que tengamos la fecha fija, se les va a notificar para que todos estén enterados y los productores sepan dónde vamos a estar ubicados. Está ubicada aquí en la gasolinería del Triunfo, en la calle donde se paran las combis. Ahí no recuerdo la calle, pero se va a mandar a hacer todo el papeleo y la información pertinente para que la gente esté enterada, más que nada. La información va a estar facultada para expedir guías de tránsito, la gente siempre y cuando reúna los requisitos necesarios para que se les pueda avalar esa movilización. La patente de fierro del productor, la sanidad, que es el dictamen de Bruselas y tuberculosis, y lo del aretado del cíniga, que es el arete amarillo, es el de bandera y el de botón, que muy pronto se va a estar llevando a cabo aquí en Zacapuas, trató ese trabajo con el apoyo del presidente municipal de acá, de este municipio. La verdad sí, porque ya es una norma oficial, ya es por ley y hay que enterar a la gente para que esté pendiente y más que nada se sumen a los trabajos que ahorita que se está prestando el presidente a apoyar a todo el municipio y yo pienso que es importante que aprovechen los productores, pequeños y grandes, los que tengan animales, desde uno hasta los que tengan, que estén identificados, más que nada. ¿Cualquier duda pueden acudir por ustedes? Aquí en la asociación les vamos a dar a conocer cuando ya esté todo en orden, exactamente, teléfono y dirección y correo electrónico, todo para que la gente también saque sus dudas o nos comente sus inquietudes al respecto. ¡Gracias!